Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero y deseo que súper, súper bien, hoy te traigo una ASMR visual con triggers visuales muy relajantes para que puedas relajarte mucho, mucho, mucho. así que espero que disfrutes un montón y vamos a empezar ya voy a empezar con estas tijeritas ve aquí, que quiero que mires, quiero que las higas chuga.. chuga.. chuga, chuga chuga, 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 chuga ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ahora vamos con estas esponjitas de aquí que voy a poner en mis dedos y voy a acariciarte con ellas. 差不多 que voy a ir a pasar un poco. shup, 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 shup muy bien esponjitas, 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 esponjitas esponjitas, 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 esponj muy bien ahora quiero que te centres en este reloj de arena y veas como su arena va hacia el otro lado venga, vamos allá mira como baja mira como baja la arena como se va vaciando este lado y llenándose el otro muy bien sigue mirando sigue mirando sigue mirando muy bien y 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 así que continúa relajándote y disfrutando de los visuales que estoy haciendo para ti visuales visuales visuales, 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 visuales y ahora vamos con estas plantitas ¿Qué voy a pasar así? ¿Verdas las plantitas? ¿Verdas? ¿Verdas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que te haya resultado muy, muy, muy relajante. Y recuerda que estamos ya muy, 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 muy cerquita de los 100.000 suscriptores. Así que ayúdame a conseguirlo. Dándole me gusta al video si te ha gustado. A compartirlo, a comentar para que el algoritmo me quiera aún más. Y sobre todo si no estás suscrito, suscrita y te gustan mis videos, no olvides suscribirte. Espero que descanses muy, muy bien hoy. Y que tengas dulces sueños. Adiós. 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 Adiós.